Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot Este es el pronóstico de amor para el hombre sagitario soltero ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre sagitario soltero? Muy bien Ahí está ¿Entra el reflejo de la ventana? ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre sagitario soltero? Bien Fíjate Salió la reina de bastos Al derecho y la reina de bastos invertida Al principio creía, y puede ser en parte, la energía del hombre sagitario Porque bastos, aries, leo, sagitario El elemento fuego Pero creo que está hablando de una mujer De aries, leo o sagitario Entonces Y también está hablando del hombre sagitario Pero ahora te muestro Sota de espadas Nos habla de prudencia Seis de espadas Nos habla de asumir riesgos La sota de espadas También nos habla del mensajero Y también nos habla del mensajero ¿Qué significa? El hombre sagitario Le va a declarar su amor O le va a decir que le gusta A una mujer De aries, leo o sagitario Nos habla de tomar decisiones peligrosas Y fíjate De los caminos cerrados Si va este muchacho De sagitario A encarar a esta chica De aries, leo o sagitario Parece ser que no le va a ir muy bien Porque esta chica Reina de bastos invertidas Es como que está Un tanto alocada O irracional Fíjate que El as de copas Nos habla de discordia De falso amor Nos habla de ofensa ¿Qué nos están diciendo? El hombre sagitario Va y encara a esta mujer Y esta mujer Se hace la enojada Se hace la ofendida Rechazando al hombre sagitario Pero lo rechaza de mala manera Como haciéndose la víctima Como ofendiéndose Bien Ahora es que voy a Como ver esto Ahí está Entonces ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para el hombre sagitario Soltero Y le está diciendo Al hombre sagitario Que Si es que está interesado En esta mujer Que medite un poco más Que trate de establecer Nos habla de relaciones públicas Que trate de establecer Más relaciones públicas Valga la redundancia Con esta mujer Antes de Declararle Sus intenciones amorosas O que le gusta O que la quiere Llevar a un hotel Alojamiento Lo que sea Bien ¿Cuál es el pronóstico de amor? Para el hombre Sagitario Soltero O que la quiere invitar A ver Netflix Bien ¿Cuál es el pronóstico de amor Para el hombre Sagitario Soltero? Hay un Yo vivo subiendo Pavadas En En Facebook Esos memes Y en una Hay dos iguanas Y hay un meme ¿No? Y una iguana Que acaricia A la otra Y dice Me parece que No me invitó A ver películas Netflix Una onda Así Bien Bien Fíjate que La carta del juicio Nos vuelve a hablar De La comunicación Del llamado Que te convendría Postergarlo Hombre Sagitario Haz de basto Invertido Porque si no Se viene el estancamiento El mundo invertido El error Preocupación Nueve de espadas Si nos habla De De rebeldía Te va a salir Con martes 13 Esta chica Como que se pone Agresiva Esta y cada una Me da Es La emperatriz Invertida La esterilidad Si Si La invitás A salir Y Te saca Cagando Más o menos Una onda Así ¿Cuál es el pronóstico De amor? Para el hombre Sagitario Soltero Deerte aya Has De написано Que Deлюс De 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 ¿Cuál es el pronóstico de amor para el hombre sagitario soltero? Tiene mucho brillo me parece A ver si lo puedo corregir Bueno y el hombre sagitario tiene en claro que le gusta a esta chica Que quiere una vida con ella Pero bueno, los problemas La carta de la cruz Incluso el hombre sagitario Tiene en claro Que quiere una relación a largo plazo Porque la carta de la cruz De la cruz Uno de los significados Es esto, en tema amor Son relaciones a largo plazo No quiere Un revolcón Pero bueno, se ve que esta chica No sé Estará Con los cables cruzados Que se yo Estará en sus días Bien Fíjate que la carta del colgado Nos habla de renuncia De abnegación De abnegación Hombre sagitario soltero No es el momento para ir al frente Para tirarse a la pileta con esta chica Rey de espada Rey de espada invertido Nueve de oros Y es engañarse a vos mismo Si pensás Al menos con esta chica Que lo económico O el bienestar económico Te puede ayudar Porque vos fíjate Acá estás Nos habla de análisis profundo De la rueda de la fortuna De aprovechar la oportunidad Es como que pensás Que una situación económica favorable En este caso Te puede favorecer Con esta mujer de Aries Leo Sagitario Y no En este Usualmente de libro Te favorece Lo más normal del mundo Que te favorezca Pero en este caso Te dicen las cartas que no Que lo que te conviene Haz de basto invertido Es postergar Te conviene hacer el trabajito fino ¿A qué me refiero con el trabajito fino? Esto de Relaciones públicas Empezar de a poquito A charlar con ella Que se yo Que va a David Que va a David Y vos vas viendo Si te gusta o no No vayas de golpe No te tires a la pileta Porque Repito Por más que quieras Algo serio con ella Por más que estés Vos Hombre Sagitario En una condición económica favorable Que En la cual crees Que eso te beneficia Actualmente Esta mujer Está con los cables pelados Está media loquita Y te va a sacar Cagando ¿Eh? Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? A veces se gana A veces se pierde Son más las veces Que se pierde Que la que se gana Pero bueno Así es la vida Bien Eso es todo Por consultas personales Enviame un correo A muy simple Tarot Tarot Arroba Gmail Punto com Mi nombre es Jorge Luis Duarte Nos estamos viendo Música Gracias.